Antequera no es solo el centro geográfico de Andalucía, sino que también lo es para la atracción de inversiones. Con estas palabras, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha saludado la inauguración de la nueva sede que la multinacional finlandesa Lumon ha levantado en la localidad. El impacto positivo en la economía local, que ya se deja notar con una previsión de un centenar de empleos directos más otros 200 de modo indirecto o inducido, supone sin duda alguna un paso adelante en términos de progreso y en términos de bienestar. El acceso a proveedores de vidrio y aluminio especializados, y aquí los hay, los que potenciarán esa industria auxiliar potente que hay en Antequera de forma notable. Moreno se ha fijado el objetivo de convertir a la comunidad en la gran plataforma logística del sur de Europa. Para ello, considera fundamental seguir impulsando la simplificación de trámites, la reducción de impuestos y la colaboración público-privada para facilitar la llegada de nuevas empresas. Juntos, Ayuntamiento, también la Diputación y el Gobierno andaluz, junto con los empresarios. Estamos creando todas las condiciones para que florezca este tipo de tejido productivo. El presidente de la Junta ha avanzado que Antequera será un nodo clave gracias al impulso de la plataforma logística Mega Hub Andalucía, fruto, precisamente, de la colaboración público-privada entre la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y la empresa Puerto Seco de Antequera. Gracias. 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 Gracias.